Saludos Capitanes y bienvenidos a Honkai Impact 3 Estamos de nuevo en la sección de Honkai Impact para principiantes Y vamos a continuar con la sección pasada Que se trata de las ELOs Hoy vamos a hablar de las que quedaron pendientes Vamos a ver sus habilidades Vamos a dar algunos consejos Sobre con que cual quieras utilizarlo Y nada Así que vamos a comenzar de nuevo con esta segunda parte Y bueno en el capítulo anterior habíamos visto la review de Jingwei De Blood Embrace, de Selion y de Book of Fuxi Y hoy toca ver el resto de las ELOs Así que vamos a continuar con la siguiente que es Tesla Zero Vale, vamos a ver las habilidades de Tesla Zero En básico dice que ella, bueno se llama Haymaker Y dice que el ataque básico provocará 400% más de daño físico La segunda parte del daño La segunda parte de la habilidad básica se llama Church Y dice que el ataque básico de la ELF restaurará 5 puntos de SP en cada golpe para sí misma Cada 2 segundos O sea, esto restaura el SP de la ELF, no de la Valkiria en general Y esta tercera parte dice que se llama Disruptive Punch Y dice que el ataque de la ELF tendrá 20% de probabilidad de provocar un bonus de 150% de daño de físico Cada 10 segundos La última parte de esta habilidad básica se llama Smelter Knuckle Y dice que la ELF provocará un bonus del 3% del daño total cada 10 segundos Después de haber lanzado un golpe Y que se puede acumular hasta 3 veces Y nada, esto está bastante bien por el momento Ah, de veras, cabe aclarar que Tesla Zero Únicamente es de soporte físico Es bastante buena, es decir, era mi experiencia Pero vamos a continuar con lo que son las habilidades en general La Ultimate dice que se llama Power Ultra Hay una pequeña referencia, creo yo La ELF entrará en su modo BORDS Y lanzará una serie de ataques rápidos en medio del aire Por un periodo de 10 segundos Cada secuencia provocará 100% de daño de tipo físico Y que la tasa crítica de la ELF O más bien los golpes críticos de la ELF Incrementarán en un 12% en cada segundo Y que esto se puede acumular hasta un máximo de 5 veces Hasta que el modo BORDS acabe La ELF, o más bien nosotros tendremos lo que es Este botón para liberar la habilidad O por su defecto, cuando se termine La ELF misma provocará la siguiente habilidad Que es como una especie de golpe en el aire gigante Y eso se supone que también ayuda a provocar más daño físico ¿Qué más? Vamos a ver la segunda parte El Super Rat Dice que El primer ataque en el modo BORDS Hará que los enemigos sangren por un periodo de 10 segundos Lo cual provocará que el ataque se incremente en un 100% Siendo de tipo físico Cada segundo Y que esto Enelving Provocará o hará que la ELF sea capaz de provocar Un bonus del 12% Del daño total Y que los enemigos también Sangrarán o continuarán sangrando En un periodo de 10 segundos La siguiente parte de la Ultimate Que se llama Fine Tuning Dice que El SP inicial de la ELF Incrementará en 50 puntos Nada más Y dice que Esta última parte de la Ultimate Dice que se llama Super Critical Y que el Ultimate de la ELF Provocará un bonus del 14% Del daño total Y al ser actualizada O al subir de nivel Ahora provocará un bonus del 20% Del daño total Y así hasta un máximo De 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 3 veces Y supongo que ya la siguiente Pues será Muchísimo más poderosa Ahora vamos a la que es la pasiva La primera parte de la pasiva Se llama Harmonic Link Y esto es en cuanto Al equipo Dice que El equipo provocará O tendrá Un bonus del 3% Del daño físico Y que Adicionalmente Tendrá también Un bonus del 2% Del daño físico Si existen 3 miembros En el equipo Del mismo tipo Esto quiere decir que Si tú tienes A 3 Valkirias De tipo psíquica O 3 Valkirias De tipo biológica Pues puede Incrementar Puede funcionar bien Esta habilidad Para todas ellas Y todas ellas Tendrán este buffo adicional Del daño físico Es bastante bueno El segundo punto De la pasiva Dice que se llama Rapid Harmonics Y también es para El equipo en general Que dice que Con al menos Un ataque rápido Una Valkiria De ataque rápido El equipo Provocará O tendrá Un bonus Del 4% De daño físico Y que Con el último golpe De la ultimate De la elf Este se convertirá En un ataque Pesado El cual provocará Un este Como un buffo De trauma Al enemigo O sea Provocará Un ataque De tipo trauma General Al enemigo El último punto De la pasiva De esta elf Dice que Se llama Super Overdrive Y también es para El equipo Y dice que Con al menos Este Una Valkiria En modo Bors El equipo Tendrá un bonus Del 2% De daño físico Y cada golpe Del ultimate De la elf También provocará Un 25% Más De De daño físico En general Ahora vamos a pasar A lo que es La ultimate Que se llama Bueno La segunda parte De la ultimate Que se llama Heart trauma Y dice que Cuando la habilidad De la elf Este Haya sido provocada Nuevamente Dentro del Modo boards O que Cuando el modo boards Acabe La elf Dará como una especie De salto Y provocará Un ataque Que tendrá Un bonus De 1800% Esto multiplicado Por 2 De daño físico Y que la habilidad De la elf Entrará En una especie De cool Down O sea como una especie De overheated De sobrecalentamiento Y este es el ataque Que les había comentado Anteriormente Una vez que termina La elf Da como una especie De salto Uno de sus puños Los convierte Más grande Que los demás Y provoca Un ataque pesado Al enemigo En cuestión Y vamos a ver La siguiente parte Dice que se llama Burst Charge Y que cuando El último golpe De la ultimate Sea de tipo crítico La La elf Restaurará 1.5 puntos TSP Por segundo Cada 5 segundos No está mal Y la última parte De esta sección De ultimate Dice que se llama Particle Stream La cual Dice que dentro De la última secuencia De la ultimate Provocará que los enemigos Reciban Un bonus Del 3% De daño físico Por un periodo De 10 segundos Y que cuando Esta habilidad Se aumente Pasará a Ser de 4.5% Bastante interesante ¿Ve? Y pues bueno Que les puedo decir De esta elf Yo también la tengo Y creo que es Bastante buena Para valquirias Que sean Que tengan Esta habilidad Especial De hacer sangrar A los enemigos Como por ejemplo Uy Se me va el nombre De las valquirias Pero en general Cualquier valquiria Que tenga Un logotipo De unas Un par de gotas Eso quiere decir Que esa valquiria Si no me estoy Equivocando Que son de tipo De ¿Cómo se dice? Sangrar Algo así Y eso provoca Que los enemigos Precisamente Sangren Durante la Durante el combate En la misión Y pues Incremente más Lo que es el daño Que ellos reciben Y Tesla Zero La verdad es que es Bastante buena En ese aspecto Yo al principio Pensaba que era Una Elf De tipo Soporte Eléctrico Puesto que Cuando yo la vi En el evento De The Day with You Vanishing With The Stars Pensé que La iban a poner De ese tipo Pero al final Terminó siendo Una Elf De Soporte Físico Y pues La verdad es que Está muy buena Para todas ellas Creo que la mayoría Bueno si no es que La gran mayoría De ellas puede funcionar Bastante bien Y sin embargo Pues Si ustedes van Acostumbran a ir Con equipos Que sean del mismo tipo Pues puede ser Un buen Un buen elemento Para incrementar El daño En general De De ese equipo Yo creo que Tesla Zero Sería muy buena Para ese tipo De Valkirias Y vamos a pasar A la siguiente Vela Vela dice que Es una Elf De tipo Soporte Eléctrico Así que Por default Ya sabrán En que tipo De Valkirias Poder utilizarla Como por ejemplo Hercer of Thunder Fallen Rosemary Dark Boy Join Kazumi Shadow Knight Valkirias Y Peter Por ejemplo Quien más Es de daño Eléctrico Fish Shield Shield También Ya no recuerdo Muy bien Que más Pero en general Todas las Valkirias De tipo eléctrico Pueden ir muy bien Con esta Elf Y bueno Vamos a pasar A ver Lo que son Las habilidades La habilidad básica De la Elf Dice que se llama Tendering Veredict Y dice que El ataque básico Provocará Un 540% Más De daño Eléctrico Y que restaurará 1.85 puntos De SP Cada Segundo En la batalla La segunda parte Que se llama Galvanize Dice que La Elf Provocará O tendrá Un bonus Del 20% De daño Eléctrico La tercera parte De la habilidad básica Se llama Fulminating Blast Y dice que El ataque de la Elf Tendrá 31.3% De probabilidad De provocar 175% De daño De tipo eléctrico Cada 6 segundos Y que después De ser actualizada Será De 200% Y obviamente Esto cuando se actualice Más y más Y más Pues seguirá Creciendo Y la última parte De la básica Dice que Bueno Primero que nada Se llama Conducting Rod Y que La Elf Provocará O tendrá Un bonus Del 12% Del daño total Cuando Este Cuando exista Únicamente Un enemigo En el campo De batalla Ahora vamos a ver Lo que son Las habilidades De la Ultimate Que se llama Lightning Arrows Dice que Disparará Múltiples Este Como flechas De tipo rayo Los cuales Provocarán Un 300% Por 2 Más 160% Por 10 Más 560% De daño Eléctrico En cada Este Y que además Incrementará El daño eléctrico Que reciben Los enemigos Con cada golpe En un 8% Por 6 segundos Y que este puede ser Reseteado Si el último golpe Únicamente Le da A un solo Objetivo El cual Recibirá 800% Más Del daño En el De bonus De daño Eléctrico Y que además Lo paralizará Por un segundo O sea Esta habilidad Literalmente Está Rotísima Vamos a pasar A la segunda parte De la Ultimate Dragon Rage Dice que Cuando solamente Exista un enemigo En el campo De batalla Cada disparo De la Ultimate Provocará Un bonus Del 40% Del daño Eléctrico Solamente Cuando exista Un enemigo En el En el campo De batalla La tercera parte De la Ultimate Dice que se llama Lethal Smite Y que La Ultimate Incrementará El daño Eléctrico Que reciben Los enemigos En un 4% Nada mal La cuarta parte De esta Ultimate Dice que Se llama Conducting Change Y que El daño Eléctrico Tendrá Una bonificación Cuando El último golpe De la Ultimate Este Este dentro Del rango De 8 segundos Algo así Parecido Vamos a ver Ahora lo que son Las pasivas Que se llama Dragon Guard Que esto es Para el equipo En general Y que dice Que al menos Con Con una Valkiria De ataque Rápido Como líder El equipo Provocará 8% Más De daño Elemental La segunda La segunda parte De la pasiva Dice que Se llama Electrifying Dance Y dice Que La elf Tendrá Un bonus De 50 puntos De SP Inicial Esto es Obviamente Al empezar El combate La tercera Habilidad De la pasiva Que es también Para el equipo Se llama Dragon Blood Y dice Que la elf Tendrá Un bonus De 8% De daño Eléctrico Cuando Al menos Este Exista Una Valkiria Que provoque Daño Eléctrico En el equipo En general Y pues prácticamente Pues tenemos Un bueno Ya los Mencionamos Anteriormente Así que Puede ser Cualquiera De ellas Y la última Parte de la pasiva Se llama Electrifying Soul Y este también Es para el equipo En general Que dice Que con Una Valkiria De daño Eléctrico Como líder En el equipo Provocará Que el equipo Tenga un bonus Del 3% De daño Eléctrico Nada mal Ahora vamos A ver Lo que son Las habilidades De equipo El Lunar Minding O Mending Como en Minecraft Dice Que esto Restaurará 300 puntos De HP Para la Valkiria Que sea desplegada Cuando su HP Este por debajo Del 50% Únicamente Para la Valkiria Que esté desplegada No para el equipo General La siguiente parte De la habilidad De la habilidad Del equipo Que se llama Harmony Crescent Dice que Lunar Mending O el El cooldown De Lunar Mending Que es la habilidad Anterior Se reducirá A 30 segundos Y la última parte De la habilidad Del equipo Dice que Se llama Moon Touch Y dice Que el Lunar Mending Restaurará 390 puntos En su lugar O sea Esto sustituye O bueno No sustituye Sino incrementa Lo que es La cantidad De puntos Que la Valkiria En el campo De batalla Restaure Siempre y cuando Este por debajo Del 50% En general Del HP Y pues bueno Esto sería todo Por esta Elf Como habíamos mencionado Anteriormente Cualquier Valkiria Que sea de daño Eléctrico Va perfecto Con ella Así que Pues nada Si tienen la oportunidad De poder conseguirla Háganlo De verdad Porque acabamos de leer Algo que es realmente Que creo que De todas En general Es la La más fuerte Así que Pues nada Vayan por ella Y mucha suerte Es hermosa Vamos a ver Ahora la siguiente Muy bien Water Age Water Age Dice que Es únicamente De tipo ¿Qué? Soporte de hielo Y además Dice que Es esta habilidad De Gather Que Skill Punts Enorme Enemies Ok ¿Qué es esta habilidad? Pues más que nada Es como una especie De habilidad Que atrae A los enemigos Que estén cerca Y nada más Pero vamos a pasar A lo que son Las habilidades En general Vamos a ver El básico ¿Qué? Que se llama La primera Se llama Blade Downpour Y dice que Ok Esta elf Tiene dos tipos De ataque básico El primero Dice que Lanza dos proyectiles De agua El cual provocará Que el ataque Tenga un bonus De 240% De daño de hielo Y el segundo ataque Que es utilizando Su espada Balanceando su espada O si Moviendo la espada Para este Provocar lo que es Una ola Como de agua Que provocará 480% De daño De hielo Y la siguiente Habilidad básica Dice que Se llama Pending Rain La elf Restaurará Dos puntos Dos puntos De SP Cada segundo En batalla La tercera Parte de la básica Dice que Se llama Inminent Storm Y dice que Los ataques básicos De la elf Provocarán O tendrán Un bonus Del 20% Del daño Total Ahora vamos a pasar A lo que es La ultimate Purge of evil Dice que Channel Information Enemies Dice que Canaliza Una especie De formación Para reunir A los enemigos En un área Grande Y para Infligirles Un daño Igual A 800% Más Este 100% Por 5 Más 800% De daño De hielo Cada 7 segundos Los enemigos Dentro Este Que se hunden Recibirán Un daño Adicional De hielo Del 10% Hasta que Finalice La formación Y que Además 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 de Provocar 500 puntos Me imagino De daño De hielo A los enemigos Dentro De la formación Mejorará La recolección O lo que es La habilidad De gathering Por un segundo Esto Me hace Curioso La verdad Es que No sé Cómo Pueda Realmente Funcionar Aquí Pero Para quienes La tengan Creo que Sabrán Más o menos Cómo Es que Va Este tipo De habilidades La siguiente Parte De la Ultimate Dice Que se Llama Refreshing Dew Y que Esto Es que Cuando La habilidad De la Formación De la Ultimate Termine Los enemigos Que estén Aún Dentro Los enemigos Permanecerán Hundidos Por 6 Segundos Más La Siguiente Habilidad De la Ultimate Se Llama Tain And Heart Y dice Que Los enemigos Hundidos Recibirán 3% Más De Daño De Hielo La Última Parte De la Ultimate Dice Que Se Llama Clay Borens Y dice Que La Ultimate Provocará Un Bonus De La Pasiva Se Llama Shoreless Y Es Para El Equipo Dice Que Con Uno O Más Este Más Valkirias Que Puedan Provocar Daño De Hielo En El Equipo Los enemigos Hundidos Recibirán Un 8% De Bonus De Daño De Hielo La Siguiente Parte De La Pasiva Se Llama Shapeless Y Dice Que La Elf Tendrá Un Bonos De SP Inicial De 50 Puntos La Tercera Parte De La Pasiva También Es Para El Equipo Y Dice Que Con Dos O Más Valkirias Que Provoquen Daño De Hielo En El Equipo Los Enemigos Que Estén Hundidos O El Estatus De Los Enemigos Hundidos Se Prolongará Por Dos Segundos Más Y Adicionalmente Después De Pasar A Esta Parte De Tim Que Dice Que Se Llamada Waders Bane Con Un Golpe De Cutie Y La Elf Lanzará Su Espada O Una Ola Con Su Espada La Cual Provocará 800% Más Daño De Hielo A Los Enemigos Que Estén En El Camino O sea Para Los Que Se Atravescan Se Atravesan Pues Ya Les Tocará Ahí La Llama Running Tights Y Dice Que El Ataque De La Elf Provocará Un Bonus De 30% De Daño De Hielo Y Joint Significa Más Que Nada Con Una Especie De Conjuntos O sea Los Ataques En General Que Llegué A Provocar Water Edge Recibirán Un Bonus De 30% Más De Daño De Hielo Y Aparte Tiene Otra Que Under Blind Influx Que Dice Que Los Ataques En Conjunto De La Elf Restaurarán 6 Puntos De SP Y Eso Sería Todo Por Esta Sección De Aquí Water Age Pues También Es Una Muy Buena Elf Para Valkiria Este Tipo De Hielo Pero Yo Personalmente Le Recomiendo Un Poquito Más A Cel Dado Que Ella Pues Aparte De Ser Este Valkiria Elf De Coca Por Si Sola Daño De Hielo Entonces Pues Si Ven Como Una Especie De Comparativa Entre Water Age Y Cel León Yo Creo Que Las Dos Son Muy Buenas Pero Sin Embargo En Una Opinión Personal Yo Utilizaría Más A Cel León Pero Ahora Si Que Depende De Cada Uno De Ustedes Cómo Se Acomoden Cual Sientan Que Es Más Poderosa Etc Pero Tanto Cel León Como Water Age Son Muy Buenas Elves Que Van De Maravilla Con Todas Las Valkirias De Tipo De Hielo Así Que Pues Cualquiera De Las Dos Que Lleguen A Tener Muy Bien Ahí Y Nada Traten De Llevar Sus Habilidades Al Máximo Para Que Puedan Poner Todos Los Pufos De Cada Una De Ellas Ahora Vamos A Pasar La Siguiente Que Nos Falta Que Es Esta Siren Siren Porque Siren Es Una De Mis Favoritas Aparte De Simplemente Por Ser Siren Ella Como Pueden Ver En La Parte De Abajo Dice Soporte De Fuego De Curación Y Además También Es Este Rompe Escudos Como Blood Embrace Entonces Tienes Tres Tipos De Tienes Tres Habilidades Diferentes En Una Sola Elf Lo Cual Es Bastante Bueno Es Muy Versátil Desde Mi Punto De Vista Y Yo Creo Que Por Esa Misma Razón Siren Estaría Un Poquito Más Arriba De Gin Y Blood Embrace Porque Aparte De Que Conjunta Estas Estas Habilidades De Curación Y De Soporte De Hielo Tiene Esta Habilidad Que Se Me Hace Bastante Curioso Que Lo Tenga De Poder Romper Este Los Escudos Y Vamos A Poder Vamos A Ver Las Habilidades Que Ya Tiene Ok La Primera Parte De La Habilidad Básica De Siren Se Lama Snip Magic Que Dice Que Esta Elf Tiene Dos Tipos De Ataque Básico El Primero Dice Que Utiliza Las Tijeras Para Hacer Este Como Dos Especies De Cortes Los Cuales Provocarán Un 300% Más De Daño De Fuego Y El Segundo Ataque Dice Que Utilizando Las Tijeras Las Hace Girar Para Provocar Un 150% Más De Daño De Fuego Cuatro Veces Y Bueno En La Segunda Parte Del Ataque Básico Que Se Lama Hit Up Dice Que Esta El Restaurará Dos Puntos De Esp Por Segundo En El Campo De Batalla La Tercera Parte De Esta Sección Dice Que Se Llama Fire Mark Y Dice Que El Ataque Básico De La Elf Incrementará El Daño Total En Un 25% En Cada Golpe Por 10 Segundos Vamos A Hablar Ahora De Lo Que Es La Ultimate Dice Que La Primera Parte De La Ultimate Se Llama Shackle Magic Y Dice Que La Elf Invoca Como Una Especie De Hechizo Donde Se Encuentra El Objetivo Para Crear Un Campo Mágico Lo Lo Cuar Que El Enemigo Se Incendie Lo Inmovilice Y Que Lo Haga Explotar En 2.5 Segundos Lo Coal Provocará También Un 700 Por 3 Más 1800 Por Cientos De Daño De Fuego Y Después De Esta Duración Los Enemigos Que Se Encuentren En El Campo Recibirán 10% Más Del Bonus Del Daño De Fuego Por 13 Segundos Y Esto Restaurará 200 Puntos De HP Para Todas Las Valkirias Ojo Para Las Valkirias Esto Que Quiere Decir Pues Que Simplemente Supera A Jin Jin Wade Por Mucho Porque Pues Porque Jin Wade Solamente Cura A La Valkiria Que Está En El Campo De Batalla Y Sirin Cura A Las Valkirias En General Ya Ven Porque Es Mi Favorita Vamos A Pasar A La Segunda Parte De La Ultimate La Segunda Parte De En 30% Y Obviamente Para esto Va A Aumentar La Tercera Parte Se Llama Cue Conviction Que Dice Que El Ultimate De El El Provocará Un Bonus Daño De Daño Fuego De 30% La Última Parte De La Ultimate Se Llama Fire Of Blessing Y Dice Que En General Dice Que La Carga Máxima De La Regeneración De HP De La El Se Incrementará En Un 21% Quiero Imaginar Esto Siempre Cuando Se De Utilizando La Ultimate Y Vamos A Pasar Ahora A Lo Que Es La Pasiva La Primera Parte De La Pasiva Se Llema Sweet Magic Y Dice Que Después De Que La Ultimate De La Elf Haya Sido Provocada El Equipo Obtendrá 20 Cargas De Regeneración De HP Y Que Cualquier Miembro Del Equipo Que Tenga Un HP Por Debajo Del 100% Consumirá Una Carga Para Restaurar 60 Puntos Cuando Ella Golpe Al Enemigo Bastante Buena La Siguiente Parte De La Habilidad Pasiva De Sir Dice Que Se Llema Caramel Pudding Y Dice Que La Elf Restaurará 20% Más De HP Para Cada Valkyria Que Este Por Debajo Del 50% Debajo Siguiente Parte Dice Que Se Llama Choc Lava Cake Me Están Dando Curiosidad Que Tienen Nombres Bastante Cute Cada Una De Las Habilidades Dice Que La Ultimate De Elf Provocará Que Los Enemigos Reciban Un Bonos Del 12% De Daño De Fuego En Lugar De Cuando Cuando Se Encuentren Dos O Más Valkyrias De Daño Que Provoquen Daño De Fuego En El Equipo Y Nada Más La Siguiente La Siguiente Valkyria La Siguiente Habilidad Se Lama Double Sugar Y Dice Que Cuando La Líder Del Equipo Sea De Daño De Fuego El Equipo Provocará Un O Tendrá Un Bonos Del 5% Más De Daño De Fuego Ahora Vamos a Ver Lo Que Es La Parte Del Team Se Lama Que Bonito Friendship Magic Dice Cuando La Valkyria Esté Utilizando La Habilidad Del Arma La Elf Invocará Un Hoyo Negro El Cual Lanzará 6 Proyectiles Mágicos Los Cuales Provocarán Un 140% Más De Daño De Fuego Por Cada 15 Segundos Y La Otra Se Lama Sirins Help Los Inemigos Que Sean Golpeados Por Este Por La Elf Por Los Ataques Acumulados De La Elf Recibirán Un 10% De Bonus De Daño Al Escudo Por Cada 12 Segundos Esto Es Prácticamente Para Los Inemigos Que Estén Que Tengan Un Escudo Activado Y Sirin Puede Hacerles Bastante Daño La Otra Se Lama Sirin Support Y Dice Que Los Ataques Combinados O En Conjunto De De La Elf Tendrán Un Cooldown El Cooldown Se Reducirá A 10 Segundos Y La Última Habilidad Dice Que Se Lama Sirins Regard Que Dice Que Los Ataques Acumulados Provocarán 100% Un Bonus Del 100% De Daño A Los Enemigos O A Los Escudos Cuando Hayan Sido Fixiados Bueno Esto En General Quiere Decir Que Cuando Los Enemigos Realmente Este Reciban Una Especie De Daño Fijo Si No Me Equivoco Y Pues Nada Esto Funcionaría Muy Bien Para Por 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 Un Un Jisomitama Tal Vez Para Enemigos Que Generalmente Tengan Escudos Que Se Tienen Que Romper A Lo No Se Tal Vez Saca Cualquier Otro Inmigo Que Tenga Un Escudo En General Sirin Puede Ser Bastante Buena Para Todos Ellos Aparte De Ser Valkiria De Valkiria Dale Con La Valkiria Aparte De Ser Una Elf De Soporte De Fuego También Cura Al Equipo En General Entonces Por Esa Misma Razón Yo Creo Que Sirin Está En Cuanto Habilidad En General Está En El Primer Lugar En Tipo Fuego Y Estaría A La Par También Con Water Age En General Porque Son Las Siento Que Podrían Ser Las Más Digo Con Celium Porque Siento Que Podrían Ser Las Más Fuertes En Cuanto A Ese Tipo De Habilidades No Solamente De Dar Soporte Al Equipo Sino También De Tener Una Habilidad Por Si Mismas Y Bueno Vamos A Pasar Con Lo Que Es La Vamos A Claim Dios Que Claim Parece Ser La Que Más La Elf Que Más Habilidades Tiene Pero Bueno Vamos A Verle Esto El Ataque Básico Bueno La Habilidad Básica De Claim Dice Que Se Lama A New Request Y Dice Que Ella También Tiene Dos Tipos De Ataque Básico Que El Primero Lanza Su Como Una Especie De Jeringa Para Provocar 120 Por Bioquímico Que Provoca Bioquímico Eléctrico El cual Provoca Un aumento De 200% Por 3 De Daño De Tipo Eléctrico La Siguiente Habilidad Básica Se Lama Short No Problem Dice Cada Golpe Básico Provoca Tiene La Probabilidad Del 50% De Infligir El Estado De Fatiga Si No Me Equivoco A Los Enemigos En General Tiene La Habilidad De Que Esto Se Duplique A Los Enemigos Que No Hayan Sido Infligidos Por Ese Por Ese Daño La Tercera Parte Se Lama Just Put It There Dice Que La Elf Restaura 2.1 Puntos De SP Por Segundo En La Batalla La Cuarta Parte De Esta Habilidad Básica Se Lama Finish It On Time Provocarán Un Bonus De 15% De Daño Eléctrico A Los Enemigos Con Fatiga Vamos A Ver Ahora Lo Que Es La Ultimate Oh Esta Si Esta Bastante Larga Ok A Ver Ok Dice Que Ella Lanza Lo Que Es Su Jeringa Gigante Para A A A A Los Enemigos Y Provocar Una Explosión Tóxica La Cual Provocará Un 1800 Por Cento De Daño De Tipo Eléctrico Cuando La Jeringa Se Encuentre En El Campo De Batalla Es Esparcirá Lo Que Es Una Toxina Lo Cual Provocará Un 300 Por Siento Por Siete De Daño De Tipo Eléctrico Provocando El Ultimate Reducirá El Cooldown Del Intercambio De Personaje Por Ocho Segundos Y Que El Primer Golpe Al Enemigo Recibirá Un Bonus De 10 De Daño Eléctrico Por 15 Segundos El Ultimate Infligirá Fatiga Al Enemigo Que Se Ha Golpeado Por 8 Segundos Y Cada Stack Provocará O Mejorará Esto En Un 20 De Daño De Tipo Eléctrico Por Segundo Y Que Provocando Esto De Nuevo Reseteará La Duración Y Puede Ser Acumulado Hasta Un Máximo De 5 V La Siguiente Parte De La Ultimate Dice Put You To Sleep Instantly Ok Dice Que El Primer Golpe Paraliza Al Enemigo Por Dos Segundos Nada Mal La Tercera Parte De La Ultimate Dice Never Gonna Wake Up Again El Ultimate De Parte Es Helpful Helpful Y Dice Que La Ultimate Provocará Un Bonus De Daño Total De 20% Utilizando La Ultimate El Cutie De Todo El Daño Eléctrico Provocará Al Equipo Ok A Ver Ok Más Que Nada Que Utilizar El Ultimate Activa Lo De Todos Los De Todas Las Valkirias Que Provoquen Daño Eléctrico Vamos A ver Ahora Lo Que Es La Pasiva La Elf Provoca O Tendrá Un Bonus De 25% De Daño Eléctrico Cuando La Líder Del Equipo Sea Una Valkiria De Daño Eléctrico Ay De Veras Como Se Llamaba Esta Se Llamaba Still Got Work To Do Aún Hay Trabajo Por El SP Inicial De La Elf Incrementará En 30 Puntos Can't Father Sleep Se Llaman La Tercera Parte De La Pasiva Dice Que Las Valkirias De Daño Eléctrico En El Equipo Tendrán Un Bonus Del 3% De Daño Eléctrico Para Paralizar O Meter Fatiga A Los Enemigos La Cuarta Parte De La Pasiva Se Llaman Can't Sleep Y Dice Cada Valkiria De Daño Eléctrico En El Equipo Reducirá El Cooldown De La Ultimate De La Elf A 4 Segundos Bastante Interesante Y Esta Se Llama Did I Fail Sleep Ok Dice Que Las Valkirias Que Tengan Daño Sumarán Un Punto A La Cuenta Hasta Que Esta Llegué A 3 Y Que Una Vez Que Llegué A 3 La Ataque En Conjunto Lo Cual Borra El Conteo Y Lanzará Varias Jeringas Al Objetivo Lo Cual Infringirá Un Aumento Del Daño Eléctrico Del 80% Por 10 Y Que Tiene Un Cooldown De 20 Segundos El Recuento Puede No Exceder Lo Que Es La Contabilidad De 2 Y Que Comienza Cuando La Batalla Inicia Bastante Interesante No Ahora Dice La Segunda Parte Del Team Dice What Time Is It Now Los Ataques En Conjunto Pueden Infligir Fatiga Interesante La Tercera Parte Se Llama Oh No I'm Done Dice Que Los Ataques En Conjunto Incrementan El Daño Total Del Equipo Por 2% En Un 2% Por 12 Segundos Y La Última Parte Se Llama Another Sleepest Night Los Ataques En Conjunto Reducirán El Cooldown A 8 A 18 Segundos Y Bueno Eso Sería Todo Por Esta Sección De Klein Así Que Pues Como Podría Calificar A Todas Estas Elves Yo Creo Que En Una Opinión Personal Pondría Primero A Sirin Después A Selion Después A Klein Entonces Mi Top 3 Serían Estas Elves Sirin Selion Y Klein Para Poder Conseguir Ya Las Demás Este Pues Así Que Como Ustedes Prefieran Realmente Esto Meramente Es Una Opinión Un Poco Subjetiva Puesto Que Acabamos De Leer Todas Las Habilidades Que Ellas Poseen Acabamos De Leer También Este Bueno Acabamos De Nombrar Algunas Valkirias Que Prefieran Cualquiera Desbloquear En El Siguiente Banner Etc Etc Que La Recomendación Por Decirlo Así Utópica Sería Conseguirlas A Todas Pero Si Está Medio Complicado Poder Conseguir A Cada Una De Estas Este El Pues Eso Sería Todo Por El Momento Capitanes Esta Sería En La Sección De Honkai En Papá De Principiantes Hablando Sobre Lo Que Es Las El El Recuerden Que Esta Sección Está Dividida En Dos Partes Van A Poder Encontrar La Primera Parte Hasta El Final De Este Video Y También En Las Etiquetas De Aquí Arriba Y Pues Nada Dicho Esto Agradezco A Capitan Milocardia Por Haberme Prestado La Cuenta Para Poder Acceder A Esta Información En General Y Pues Nada Nos Estaremos Viendo En Un Próximo Vídeo Adiós Adiós Adiós